Música Aprende todos mis cursos que no faltarían No tengo a ganar un discurso, sino como valorar No tengo un café, no más partes en mi corretorio No tengo a ganar un ciclo de un carajo más bien No tengo a ganar un ciclo de un carajo más bien No tengo a ganar un ciclo de un carajo más bien pero por que tanto cuidado si siempre sale mal abraza mucho mucho de aquí, gobierno de la ciudad Aprende que todos mis gustos de los cualquiera no te vaya a dar un disgusto si me por mayor Pienso que no es fácil ser un trono, trono Pienso que no es así que a ti me va a dar uno más Pienso que no es así que a ti me va a dar uno más ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!